Subtítulo que es pesante, que es la investigación clínica y epidemiológica. Estas dos nos matan en el intento. Muchas veces se hace más investigación epidemiológica que clínica. Muchas veces se hace investigación clínica sin respetar al paciente, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso requiere de una cosa básica que ahora todos hablan. Evidencias. ¿Has hecho investigación? Evidencias, evidencias, por favor. Pero las evidencias estas están para contribuir al conocimiento de un tema en la medicina, pero también para aportar a esto que es la investigación clínica y epidemiológica. O sea, lo más importante va a ser traer evidencia que contribuya a la investigación clínica y epidemiológica. Otro aspecto importante es que esta evidencia le va a permitir tomar decisión al médico que está en el trabajo, que está trabajando. Entonces, el médico va a decir, a ver, ¿qué evidencia tengo? ¿Qué evidencia científica hay? No, es que sabe qué, es que eso era mi experiencia, yo he visto, yo hacía esto, yo practicaba. O no, un momento, la experiencia no es evidencia. Entonces, el médico que hace la parte clínica en los hospitales o que hace la parte epidemiológica, el que aplica, necesita moverse dentro de esto que ha producido la ciencia y le ha llamado medicina basada en la evidencia. Hay muchos investigadores que dicen, ¿qué tontería los médicos? ¿De dónde han sacado eso de medicina basada en la evidencia? ¿De dónde lo han sacado? Se supone que ya es así. ¿Para qué lo dicen? ¿Para hacerse más pomposos? No, es que esa es la evidencia. Bueno, ya. Entonces, hay un grupo también que lo cuestiona, que le parece tonto y absurdo estar diciendo medicina basada en la evidencia. ¿En qué va a ser? Pues, tiene que ser en la evidencia. ¿Ya? Entonces, la investigación también le da al médico un plus agregado, ¿no? El que hace investigación o hace investigación. Cuando uno asiste a los grandes congresos, aparecen los investigadores principales y aparecen así con un séquito de investigadores detrás. Entonces, el adelante y todos detrás, ¿no? Y bueno, les parecerá interesante este aspecto y así se comportan. Pero hay también un sentimiento de pertenencia a la élite. Hoy no es investigador. Hoy, por favor. Ha visto tal doctor. Ha venido a dar aquí su conferencia y ha visto que se saca foto con los camellos y se saca foto luego en Europa, en Italia, en las canoas. Y el otro se está sacando foto en Estados Unidos. Hoy sí. ¡Ah! Investigador. Pero, en realidad, ¿cuál debe ser la función del investigador? ¿Cuál es la función del investigador? Yo tenía un maestro que decía que aquel que hace investigación de cómo crece, a qué velocidad crece la uña del quinto dedo, por favor, debería renunciar. O sea, la investigación tiene que ser práctica, aplicativa, tiene que solucionar problemas de la realidad. Vuelvo a coincidir con esa opinión. Y también hay investigadores que hacen investigación con otros investigadores en estas redes. El motivo principal debería ser beneficiar al paciente. Beneficiarlo, ¿no? Ver cómo contribuyo a la sociedad, cómo mejoro ese paciente. Es decir, en la parte médica. O sea, mejoro, ¿cómo mejoro al paciente? En la parte física, en la parte emocional, en la parte afectiva, en la parte psicológica, en la parte, qué sé yo, en su convivencia en sociedad. Si no cumplo este rol, obviamente estoy investigando cosas que no sirven y solo porque pertenezco o quiero pertenecer a una élite y porque quiero darme el lujito de ser investigador. Y para ser investigador hay que conocer el método científico. ¿Y el método científico? Perdón. Un minuto que le voy a poner un auricular a esta cosa porque ya me está haciendo mucho sonido. Perdón, ¿se escucha? Sí, doctora. Muchas gracias. Entonces, para llegar a ese camino de la producción de evidencia, de iniciarnos en la parte de investigación, tenemos un caminito. Tenemos una secuencia de pasos. Eso es el método científico, ¿no? Entonces, el método científico parte por ubicarse en la realidad, reconocer un problema de investigación, elegir, seleccionar, delimitar el problema de investigación y luego empezar a comprender o a explicar las causas. Miren, miren que son dos cosas distintas. Una es comprender la realidad. Ajá, eso es más cualitativo. Y el otro es explicar ese fenómeno de salud, por decir. Eso es más cuantitativo, positivista. ¿Listo? Entonces, predecir o controlar estos fenómenos, ver cómo se modifican, cómo se comportan estos fenómenos. Entonces, debemos romper el esquema de que investigar es compilar datos y luego traducirlos en información. ¿Listo? Entonces, ese pasaje tiene que ir hasta producir nuevo conocimiento que no necesariamente es, a ver, la incidencia de tal, la prevalencia de tal, porque eso ya habíamos dicho que lo podemos sacar de la oficina de estadística de cualquier hospital. ¿Listo? La investigación nace, por tanto, de las inquietudes, de esta tarea que hemos hecho con ustedes. ¿Cuál es tu curiosidad en esto? ¿Y qué piensas del otro? ¿Y cómo piensas hacer esto? ¿Y usted qué opina de esto? ¿Este sería un tema? ¿Qué no? Y voy explorando en la área personal que yo considere importante. ¿Listo? En el aspecto positivista es determinante tener una hipótesis, objetivos concretos, ver los instrumentos de investigación, cómo voy a ejecutar. Es decir, tener un conocimiento de la metodología para poder plantear un diseño pertinente a ese problema de investigación. En la parte cualitativa, tal vez no es así, ¿no? Plantear un supuesto de sentido y luego buscar. O sea, en la parte cualitativa no hay hipótesis. Si hay determinados trabajos, si hay, se puede plantear hipótesis. Algunos autores lo llaman supuestos de sentido, pero también puede existir hipótesis. ¿Me dejo entender? Entonces, eso ya veremos más adelante. Entonces, la investigación es un proceso sistemático. Una cosa va encadenada de la otra, ¿ya? Y que tiene un objetivo, responder a la interrogante investigativa. Entonces, muchos han dicho con mucha propiedad, la clave está en observar tu realidad, analizar tu situación problemática y delimitar bien tu problema de investigación. Ese es el punto de partida, sí. Yo le agregaría algo más. Diría yo que para plantear esta interrogante investigativa, reconocerla como interrogante investigativa, el investigador tiene que conocer profundamente el estado del arte. Es decir, en nuestra rama. Es decir, en nuestra investigación que puede ser en el campo de la medicina. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, este hecho del conocimiento actual, identificación del problema, la suposición hipotética, el diseño de cómo planteo yo esta hipótesis, luego cómo la observo en la realidad y luego cómo analizo su comportamiento en esta realidad. En esta realidad, en esta realidad, analizo, observo, tengo resultados, estos los interpreto, los discuto, saco mis conclusiones y digo, sí, a través de esta vía puedo generalizar. Y entonces aparece otro conocimiento. Este hecho se repite de manera continua, sucesiva. Cuando nosotros hacemos investigación desde el enfoque cuantipatista. ¿Se escucha? Por favor, ya no escucha nada. Se escucha, doctora. Muchas gracias. Entonces, debemos reconocer que hay un proceso de investigación. Este proceso de investigación. Algunos enlistan de manera simple esta secuencia, definir la pregunta con claridad, escoger, por favor, un diseño que sea el más pertinente, el más adecuado. No se olvide del deber observar las características de homogeneidad de su población. Calcular qué va a hacer, qué tamaño va a tener su muestra, definir bien el tamaño muestral, medir las variables, es decir, analizar las variables más pertinentes para este trabajo de investigación. Acá tenemos un problema en la Facultad de Medicina de la UNA, en nuestra facultad. ¿Qué pasa? Que los estudiantes están cogiendo cualquier variable y tal vez no la más exacta para medir un fenómeno. Por ejemplo, por ejemplo, pongo el ejemplo ya. Los chicos quieren estudiar tuberculosis y quieren estudiar, por ejemplo, la clínica de la tuberculosis, como es las manifestaciones clínicas de la tuberculosis. Pero se olvidan de observar dos variables. Observan todas las variables, pérdida de peso. ¿Sabe Dios qué? ¿Qué variables? Pero se olvidan de dos. ¿Cuáles son esas que se han olvidado? Tos y fiebre. Pero ¿cómo es posible que se hayan olvidado de estas variables potentes, pesantes? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué pasa ese fenómeno? ¿Por qué uno puede dejar de mirar una variable potente, la olvida, la entierra y empieza a agarrar variables secundarias? En el campo de la investigación eso se dice variables que no tienen un nivel de significancia a la hora de establecer una relación o una asociación potente. Es decir, que son secundarias, que no tienen este nivel de asociación importante. Entonces, moraleja, que no les pase a ustedes esto. Por favor, que no les pase. ¿Ya? Entonces, se olvidan de mirar el panorama y terminan estudiando variables que no tienen peso, que no son potentes. Es como si yo, pongo el ejemplo, voy a estudiar hipertensión arterial y me olvido de medir la presión. Bueno, el rato de recoger información no mido la presión. O sea, ¿por qué? Porque pensé que el peso era más importante, que pensé que el colesterol era lo más importante. No, no, es que a mí me pareció que el infarto que podía tener era más importante. Pero no, ¿y dónde está la variable? Hay mandatoria, ¿no? Entonces, eso mucho cuidado. Planear las estrategias de análisis. Organizar el estudio cuidadosamente. Yo diría que todo es organizar el estudio cuidadosamente, ¿no? Y ser bastante minucioso. No faltarle a la ética. Ser bastante responsable. Interpretar resultados con precaución y comunicar resultados con rigor. Mire, cuando tocamos este décimo punto, comunicar los resultados con rigor, ¿comunícalos a quién? Porque usted dirá, doctora Tania, ¿y a quién lo vamos a comunicar? Disculpe usted, a mi director de escuela, al director de investigación de mi facultad. No, lo comunico yo a la comunidad científica, uno. Y lo comunico a la sociedad. Porque si usted está partiendo por el principio que decía, yo tomo problemas de la realidad para solucionarnos, es lógico pensar que esa investigación no debe solo quedar en la comunidad científica, sino debe regresar a la sociedad. Aquí usted dirá, doctora Tania, discúlpeme, pero muchos de estos trabajos son encriptados. Muchos de estos trabajos solo pueden ser limitados a que el investigador los lea, si sabe revisar, si sabe buscar bien en las bases de datos a nivel mundial. Pero yo le digo, un ratito, hay una comunidad de investigación que está favoreciendo lo que es el open access. Que todo lo que se investiga debe ser de libre acceso para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería toda la producción científica estar libre, expuesta para quien quiera? Opiniones en esta última parte. La investigación científica no deberíamos tenerla que usar el, ¿cómo es el She-Haw? ¿Cómo es este aplicativo? No deberíamos tener que entrar a las bases de datos y donde a veces me sale, si quieres el artículo, paga 50 dólares. Ay, no, yo, ¿cómo es posible? Yo quiero el artículo ya, no tengo los 50 dólares. Ah, no, está cerrado, he encriptado. Ah, no, entonces voy a ver cómo, de cómo lo pirateo, cómo lo consigo. Entonces, la comunidad de open access indica que todos los artículos de investigación deberían estar libres. La comunidad que se opone dice, no, no puede ser, acá, ¿cómo va a ser todo libre, gratis? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debería ser? No, cuesta. La investigación científica cuesta y, por lo tanto, tiene que pagarse. Tiene que contribuirse a la producción intelectual del autor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo debería ser? ¿Deberíamos tener libremente nuestra investigación científica para quien necesite? ¿Debería regresar la información científica a la sociedad y no solo a la comunidad científica? ¿Deberíamos siempre tener esta restricción en la información opinando o esperando que los autores sean reconocidos como debe ser? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Interesante. Esta parte muy interesante porque nos hace ver cómo se va a manejar el conocimiento científico en años. Y considerando, queridos estudiantes, considerando que cuando nosotros obtenemos información, hacemos uso de la tecnología de información y comunicación. ¿Y qué cosa es eso? Mañana vamos a tener la exposición de sus compañeros en donde veamos todo el arsenal que tenemos para buscar información científica. Entonces, esto debería ser, debería ser gratis, deberíamos pagar como debería ser. ¿Qué opina Noemí Lucía que está tan distraída? Noemí Lucía se la ha visto muy distraída, muy alborotada, me ha distraído también un poquito. ¿Qué opina usted del tema? Que sí, que es muy importante, doctora, saber de dónde vamos a sacar información. No, me refiero al tema que está dando. Doctora, ¿puedo opinar? Claro. Yo creo que, bueno, no toda la información debe ser gratis porque obviamente tiene que tener un profit los investigadores, pero sí la información que es vital para la sociedad en general. Es decir, no toda. Doctora, yo también quiero opinar. A ver, Tanya, opine, por favor. Bueno, yo pienso que se debería tener un fácil acceso a todos, ya que también uno de los objetivos de la investigación es resolver los problemas. Ese es el fin de la investigación. Debería de tener un fácil acceso, doctora. Ya, ¿qué opinan? Doctora. Rápido, una opinión así, rápido. Claro. Doctora, yo también estoy de acuerdo con el compañero que sí debería tener una retribución para los investigadores, que por ese detalle también, algunas investigaciones no podrían estar libres. Pero para ello, como dice también, las investigaciones que son vitales o son de importancia para toda la sociedad, deberían estar libres. Y para ello debería haber un fondo o algo de investigación para poderles dar, brindarles también apoyo económico, ¿no? Y poder liberar esta información. Me estoy refiriendo a información definitivamente pesante, ¿no? A lo que es información científica futurista, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a ninguna información que se puede sacar, pues, por cualquier lado, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a aquellos trabajos de investigación futuristas, ¿no? O sea, que realmente están a la vanguardia del avance tecnológico-científico. Bueno, comparto y no comparto vuestras opiniones. Pero yo les quería mostrar este panorama, y voy a seguir haciéndolo, este panorama de cómo es la investigación en el mundo y la investigación en general. Por favor, en general, no la investigación solamente circunscrita al área de la medicina. Ya, hago una pregunta mortal. Estamos solos, ¿verdad? Estamos entre nosotros, ¿verdad? Hago una pregunta mortal. ¿La medicina es una ciencia o es una técnica? ¿Nuestra querida carrera es una ciencia o es una técnica? Esta es una ciencia. ¿Alguien opina en contra? ¿Alguien va a contradecir a Dennis? Porque estamos hablando de enriquecer la ciencia, pero o la ciencia es la biología y la técnica es la medicina. Chispas, que ni nos escuchen los biólogos. Por eso he dicho, ojalá que estemos entre nosotros. O sea, top secret. ¿La medicina es una ciencia o es una técnica? Entonces, ¿qué es ciencia y qué es técnica? La ciencia es la biología y de ahí se deriva la técnica que es la medicina. Chispas. Y ahora, problemas serios. Este tipo de preguntas lo responde un poco el soporte epistemológico, filosófico. Entonces, no es una pregunta para responder así nomás. Es una pregunta para reflexionar y meditar. Entonces, la siguiente, la siguiente cuartilla, media cara, media cara, debe ser respondiendo a esta pregunta. ¿La medicina es una ciencia o es una técnica? Y debe usted escribir, a ver, vamos a dejar que escribir un poquitito más. Voy a tomarme, no, voy a cumplir mi obligación de leer lo que piensan. Y voy a poner al lado las correcciones. Voy a imprimir vuestros trabajos y voy a devolverlos. O sea, que voy a leerlos. Voy a leer lo que escriben. Pero ustedes deberán fundamentar si la medicina es una ciencia o es una técnica. Esa es la segunda tarea. Esa tarea debe estar hecha para mañana. ¿Listo? Para mañana. Es decir, que usted puede venir al examen, pero el examen va a tener un porcentual. Hoy día voy a terminar de subir el sílabo finalmente. Pero eso va a ser una cuestión de, ¿cómo se dice? De cumplir. Porque el verdadero peso para aprobar el curso van a ser los productos. Producto uno. Escriba usted media cara respecto a lo que ya hemos dicho. Producto dos. Escriba usted una cara fundamentando si la medicina es una ciencia o es una técnica. Entonces hay que leer y buscar dónde, dónde sabe Dios y convencerse de dónde estamos. Les agradezco su tiempo. He tenido el gusto de escucharlos, de conocerlos y de compartir lo que voy aprendiendo yo también. Y me parece que podríamos hacer un interesante recorrido en investigación. Los invito a leer. Los invito también a reflexionar sobre lo conversado. Los invito a que piensen en qué medida van cambiando su postura respecto a la investigación. Si estoy influyendo mucho, si no estoy influyendo nada, si estoy como un ente diciendo cosas que hoy no, o si es que estamos coincidiendo, cuánto estamos coincidiendo y cuánto estamos discrepando. Me interesa mucho eso. Los dejo, les dejo también un abrazo y los invito a cuidar su salud, a no descuidarse y nos encontraremos mañana. Ha sido un placer, queridos estudiantes. Gracias por escuchar. Hasta mañana.